nos encontraremos allá donde la gravedad no existe en donde el tiempo no es tiempo y el espacio es sin lugar convergeremos porque los acuerdos se cumplen porque hay pactos que exceden la existencia porque hay tareas que trascienden hallaremos la forma el medio las condiciones para cerrar el ciclo respectivo la ascendencia oportuna el camino iniciático fusionaremos la chispa encendida tiempo atrás cuando los días no eran días y el logos no era todo descubriremos lo que toca lo que corresponde a los méritos lo que está más allá para estar en condiciones de entender la fuerza del aquí nos encontraremos lo sé la fuerza del aquí nos encontraremos la fuerza del aquí nos encontraremos la fuerza del aquí la fuerza del aquí nos encontraremos la fuerza del aquí nos encontraremos la fuerza del aquí